La primera por descalificación La segunda estuve ahí, la tercera, la tercera la vencida La tercera me lo llevo yo La tercera se lo llevo a la nueva era El mejor de Argentina y va a ser de Latinoamérica Una nueva era con un nuevo campeonato Este 27 de noviembre los necesitamos a todos ustedes La nueva era representa a toda una nueva generación de luchadores Y lo queremos todos acá Equalizer, repárate Porque esta vez el campeonato no va a ser tuyo Aguante la lucha negra argentina Estoy podrido de escuchar a Estolo Haciéndose creer que es el dueño del hipódromo Cuando solamente es un caballo Se tuvo que unir a Django, el bombero Para poder ser alguien No lo conoce nadie, nadie lo conoce Se tuvo que vestir de mujer para que la gente lo aplaudiera Porque realmente es un payaso Payaso sos Estolo Espero que el 27 me des la revancha Porque yo te voy a demostrar Que soy el mejor debutante de esta temporada Yo soy la llama a la verdad Vos sos el príncipe del fin del mundo No insiste, eso está en tu cabeza Solamente en tu cabeza Así, espero que el 27 me des la revancha No en tu cabeza No sin luchar Acciones en tu cabeza No en tu cabeza Que se belongs en tu cabeza Que se belongs en tu cabeza Gracias por ver el video.